Para atender a los migrantes guatemaltecos retornados de Estados Unidos, ya se tiene un protocolo establecido por las autoridades. A la fecha, casi 3.000 con nacionales han sido retornados de Estados Unidos por la vía aérea al territorio nacional. Hasta ahora se precisó un protocolo oficial para que todas las autoridades que intervienen en el proceso de retorno brinden la atención especializada según su competencia. Estamos unificando esfuerzos de forma estatal porque realizamos en conjunto la ayuda por parte de IGM, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Trabajo, que también es vital para fomentar una reinserción laboral al momento de arribar al país los retornados guatemaltecos. El protocolo actual está mencionado en 10 principios fundamentales, sin embargo todo el accionar de las entidades está unificado. Toda vez que todo lo queríamos hacer de forma en conjunta porque las acciones estaban dispersas. Y ahora con el nuevo protocolo ya no va a haber dualidad de acciones para ir enfocado a una atención adecuada a los migrantes guatemaltecos. La primera finalidad es, recordemos que nuestro actuar como funcionarios públicos debe ir apegado al principio de legalidad que está consagrado en la Constitución. Todo actuar tiene que estar respaldado y fundamentado. Por eso es vital tener un protocolo de atención porque también debemos de dar una atención adecuada a los migrantes retornados, tanto vía aérea y vía terrestre, y debe quedar plasmado en papel las acciones que se están haciendo a nivel estatal. Para la atención de guatemaltecos retornados por la vía terrestre también se realizará un protocolo, tomando en cuenta que es la vía por la que regresan más a los con nacionales que migraron de manera irregular. Hay más de 15 mil migrantes retornados por la vía terrestre y por la igualdad de la Constitución no los podemos dejar desprotegidos. Por lo mismo, la Econamigua también está ya elaborando el protocolo para la atención de migrantes vía terrestre porque debemos de brindar esa atención a todos los guatemaltecos por igual. El protocolo para la atención de personas retornadas por la vía aérea podría tener algunas ampliaciones, según se ha solicitado por representantes de las autoridades que intervienen en la atención de los con nacionales que son retornados por esta vía.